Juan Forero administra un cultivo legal de cannabis con más de 7.000 plantas. Su emprendimiento nació como una ayuda para su mamá. Nosotros empezamos por una razón familiar, personal. Mi mamá tiene Parkinson. Mi mejor amigo es médico. Me recomendó empezar a tratarla con gotas de CBD. Y a un mediano plazo, nos empezaron a ver unos resultados excelentes sin efectos secundarios. Del cannabis se extrae el cannabidiol o CBD, una sustancia con potencial terapéutico para el Parkinson y el Alzheimer. La producción de cannabis medicinal se autorizó en Colombia en 2016. En Boyacá, hoy esta industria emplea a más de 300 personas, en su mayoría mujeres cabeza de hogar, como Nayibe Rodríguez. Siempre a uno le preguntan cómo es el trabajo, cómo te sientes. Y pues mi respuesta es feliz, feliz desde que entré acá, una experiencia nueva, algo bonito. No sé, digamos, como uno está aportando un granito de arena para ayudar a muchas personas. Y entre ellos nos estamos ayudando nosotros mismos. En este cultivo de más de 18 hectáreas trabaja Carlos Avendaño, quien antes cultivaba flores y sabe las ventajas que ofrece el país para este tipo de plantas. Están situadas en una zona geográfica que presenta altísima luminosidad. La calidad de la luz del sol es alta y eso es un beneficio para poder encontrar una flor de alta calidad en cannabis. En julio de 2021, un decreto del gobierno colombiano autorizó a la industria nacional a exportar la flor de cannabis al mercado europeo. Este decreto básicamente es el soporte para todo lo que le falta a Colombia poder ser competitivo a nivel mundial, poder competir realmente con las diferentes compañías farmacéuticas a nivel mundial con medicamentos de calidad. En el país, la flor de cannabis se sintetiza en ungüentos y aceites que se venden en el mercado extranjero. La apertura de nuevos laboratorios aumentó la capacidad nacional de producir distintos derivados. Colombia puede demostrar que a pesar de todo ese pasado existe gente que sí está trabajando en la industria de cannabis de manera legal. También creo que le da cierto marketing a Colombia ya que tiene muchos años cultivando cannabis y desarrollando genéticas muy buenas. Y estas genéticas ahora cuando las transformas en un laboratorio legal y un laboratorio farmacéutico pueden obtener resultados muy positivos. Sin embargo, el consumo de cannabis, su mercadeo nacional y sus aplicaciones médicas aún son un tema tabú para la sociedad colombiana. Obvio, hay también una doble moral. Se quiere industrializar y se quiere vender en la parte de pharma, pero no se deja el consumo, digamos, nacional, se sigue castigando, se sigue, digamos, satanizando al consumidor, pero sí queremos generar industria. Eso para mí me parece que va un poquito en contravía. Yo creo que deberíamos empezar a ayudar a la gente en el país, poderle ofrecer, digamos, un cogollo de calidad para el insomnio, para la falta de apetito, para el manejo del dolor. Para el 2029, la industria del cannabis colombiano podría generar unos 27 mil empleos y hasta 60 mil millones de dólares, según estimaciones oficiales. Un cultivo de estas dimensiones está en la capacidad de producir 4 toneladas de cannabis medicinal por año. El decreto firmado por el gobierno Duque les permitirá también exportar la flor de cannabis al mercado europeo. Sin embargo, en Colombia, el cannabis todavía es perseguido y estigmatizado. Gracias. Gracias.